Iniciamos este viernes escudriñando, metiéndonos, entendiendo la nueva estrategia de seguridad que definió el presidente López Obrador. Esta semana hemos estado hablando de seguridad por varios motivos. Uno de ellos lo pudimos soslayar, pero lo retomamos para presentárselo a ustedes, porque el presidente López Obrador definió una de las estrategias que se seguirá, que seguirá el gobierno federal para acabar con la inseguridad, para recuperar la paz. El presidente habló fuerte, firme, se dirigió a los delincuentes como debe de hacerle un jefe de Estado y les pidió a todas las bandas que están asolando el país, les pidió a los asesinos, a aquellos que se han atrevido a desmembrar un cuerpo y dejarlo tirado en varias partes, a aquellos que siembran el terror. Les habló fuerte y les pidió que se porten bien, porque si no, su mamá se va a preocupar. Que se porten bien, porque hacen sufrir mucho a sus mamás, a sus familiares. Ahí andan las mamacitas sufriendo porque sus hijos están detenidos o porque no les han hecho justicia, porque uno de los hijos o dos perdieron la vida. Sufren mucho las mamás, que se porten bien, porque sufren mucho las mamás. Nada más, yo sé que el presidente tiene otros datos, siempre tiene otros datos, pero un dato que nosotros tenemos es que quien se atreve a asesinar, quien siembra el terror, quien causa tanto daño, teniendo plena conciencia de ello, ¿sabe qué, señor presidente? Esas personas no tienen madre, esas personas no tienen a quién hacer sufrir. Pero bueno, veamos qué resultado tiene este llamado vehemente que hace el presidente de la República a los sanguinarios asesinos para que se porten bien y no hagan sufrir a sus mamás.